Sí, bueno, es un proyecto que tiene su inicio en un relevamiento que se hace en el año 2009 en donde revisamos las situaciones de accesibilidad del campus Oro Verde en el marco de un programa de toda la universidad de las dos facultades que residimos en este campus y como diagnóstico de ese relevamiento después se elaboró un proyecto que fue presentado en las convocatorias nacionales para accesibilidad y discapacidad en las universidades nacionales. ¿Qué es lo que se va a construir? ¿Rampas? ¿Accesos? Bueno, en el proyecto presentado por la Facultad de Ingeniería lo que se van a construir son senderos que van a ayudar a vincular los módulos donde se estudia, por ejemplo, con el centro de medios donde está funcionando la biblioteca de la facultad y la biblioteca también de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y otro aspecto es la construcción de un baño para discapacitados también en las instalaciones de la facultad. ¿Va a haber elevadores también para las personas con discapacidad y sobre todo en alturas considerables? Sí, las alturas no son excesivas pero sí superan, digamos, lo que una rampa acorde a las normativas de discapacidad establece. Por lo tanto, algunas diferencias de altura del orden de un metro a dos metros van a ser superadas con rampas y con elevadores de este tipo, digamos. ¿Cuánto es el presupuesto y en qué tiempo se va a ejecutar? Bueno, el presupuesto es de unos 800.000 pesos y la ejecución normalmente se travesa en el plazo de 12 meses. Estamos en la fase donde el proyecto fue presentado y aprobado de nación y estamos en la fase de apertura de licitaciones a presentarse a dicho proyecto. ¿Se ha hecho un relevamiento? ¿Se está haciendo la cantidad de alumnos que tienen problemas de accesibilidad? Bueno, justamente la comisión que está coordinada por un grupo de la Facultad de Trabajo Social y comenzó a funcionar aproximadamente en 2011 con representantes de cada una de las facultades. Estamos comenzando a implantar la temática de la discapacidad y la accesibilidad en las facultades y creemos que uno de los primeros pasos en este sentido es justamente hacer un relevamiento de los alumnos que en este momento tienen algún requerimiento de accesibilidad. Así que efectivamente en el año 2014 hemos incluido un par de preguntas en los formularios de inscripción que justamente intentan relevar cuántos alumnos tenemos que tengan algún tipo de requerimiento especial.